Hemos elaborado un petitorio, lo que es Abra Pampa en particular, porque la verdad que vemos que hay una gran exageración en el tema de la elevación de los impuestos y también así a la ley de nocturnidad. No es que no estemos de acuerdo, simplemente queremos que se anexe en esa ley en donde haya un artículo específicamente regionalizándose la parte en lo que respecta a Carnaval. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno actualmente, esta ley de nocturnidad, se tomó a todo como en general, sin diferenciar las regiones. Entonces, yo digo, cada región tiene su particularidad, tiene sus virtudes, sus costumbres, sus tradiciones y no somos todas las mismas. La verdad que no está bueno con lo que se está exigiendo ahora, hoy por hoy, con el tema del servicio médico, con el tema de los límites que se está poniendo por capacidad en los salones, en el metro cuadrado, con el depósito de garantía. Empezamos hace tres años pagando un depósito de 6 mil pesos. Hoy por hoy estamos pagando un depósito de 10 mil pesos. Es uno de los tantos impuestos que queremos, que se tiene que pagar. Depuesta de REVAE, rentas provinciales, rentas municipales, adicionales, seguro, Sadaí, Adicapif, salón, banda, confección de la vestimenta. Sadaí, Adicapif, salón, banda, confección de la vestimenta.